Era las once de la noche aquel domingo, necesitaba respirar, necesitaba un abrazo y necesitaba verla, ya no había marcha atrás y mi dedo índice se encontraba a un centímetro de tocar su timbre, que iba a ganar, no lo sé, que iba a perder, mi dignidad, después de haberme insultado miles de veces por todos los errores que había cometido, y era tan solo el 20% de mis acciones males, al lado de ella, ¿acaso todos somos perfectos? ¿acaso mi ilusión y mis ganas de verla feliz todos los días no cuenta? ¿qué me sucede? ¿qué hago aquí? me pregunto a mí mismo, hasta hace unas semanas te prometí sin no volver y mírate, estás aquí, la luz de su casa está encendida, ella está ahí, hasta puedo sentir su aroma y ni siquiera sé si para ella yo existo aún en su vida, o solo me he convertido en historia, mi dedo índice se encontraba a un centímetro de tocar su timbre, y saber si ella estaba ahí podría salir, llevo un UCB en el bolsillo con imágenes y videos que ella jamás vio, con cientos de recuerdos que guardé solo para dárselo en un momento especial, y mírame ahora, ¿crees que esto es especial? ¿o solo soy un idiota?